Bueno, muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta actividad hoy en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva para la presentación de la Cartografía Forestal 2021, Gestión Sostenible de los Bosques. Saludamos a las autoridades que nos acompañan, a los técnicos, y les contamos que se presentarán las implicancias del sector, su situación, gestión y potencial proyección. Además, se informarán los objetivos para el año 2022. Para el inicio de esta jornada prevista, nos acompañan en la mesa el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ignacio Bufa, y nos acompaña el director general forestal, Carlos Faropa, quienes nos compartirán palabras de bienvenida. Así que, les cedemos la palabra al director. Bueno, buenos días, señoras y señores, autoridades presentes, subsecretario Bufa, gente de bomberos, y bueno, y a todos los técnicos presentes. La actividad de hoy es parte de una planificación, y lo que vamos a ver es tres instancias, la división de información y evaluación, que nos va a presentar una cartografía actualizada, cuya anterior cartografía era 2018, bases de datos de diciembre de 2017, y por supuesto, vamos a ver ahora una cartografía 2021, cuya base de datos o los relevamientos fueron hechos en el enero y febrero del 2021. O sea, Uruguay lo que tiene es, nuevamente, información muy actualizada. ¿Qué es lo importante de esto? En momentos donde hay un tema que es un proyecto de ley forestal, bueno, el sector continúa hacia adelante con sus planes. A pesar de que pueda haber modificaciones, y el Poder Ejecutivo ya mandó un decreto con regulaciones fuertes en los temas ambientales y de suelos, eso se pedirá mejor el subsecretario, el sector forestal debe pensar con un mínimo de horizonte de 10 años por lo menos para adelante. Si es posible, más también. Bien, ¿qué es lo bueno de esta cartografía? Que nos va a decir de dónde está la madera, de dónde sale, qué especie, de dónde y hacia dónde va, y nos permite hacer toda la estructura futura necesaria del país. Todos los países forestales tienen estas, forestales ya tradicionales y anteriores a nosotros, tienen este tipo de información y hacen este tipo de planificación. Lo mismo el clúster forestal. El clúster forestal incluye todo el sistema que participa del sector forestal. Academia, investigación, industrias, productores. Es así que, gracias a una política de Estado que surgió en los años 60 con la CID, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, a partir de ahí se terminaron, por lo que luego se llamó el CONIAT, el índice de productividad, los suelos forestales. Y ahí se formó un conjunto de gente de mucho valor en cuanto a lo técnico, sobre todo en el tema de suelos. A partir de eso empezó una primera ley forestal y luego una segunda ley forestal y llegamos de las 80.000 hectáreas que teníamos en el año 87 a 1.087.000 hectáreas en el año 2021. O sea que son 34 años de continuidad, 33 años de una actividad, de una ley, de un marco legal, regulatorio, que es lo que necesita un país en momentos para desarrollar este tipo. Países de la región, algunos han tenido éxito, y otros con, como puede ser Chile o Brasil, y otros con mejores incentivos, no lo tuvieron, en caso de Paraguay, en caso de Argentina. Nosotros, Uruguay, lo bueno es que estamos en la octava administración con cambios de gobiernos, distintas administraciones, y se ha mantenido esa política de Estado que debería continuar y es la voluntad del Ejecutivo. Lo más importante de esto es, al mirar hacia adelante, es lo que está por venir. O sea, nosotros tenemos estos volúmenes de madera, lo que va a demostrar la cartografía es que vamos a crecer, en el año 2000 manejábamos 3 millones de metros cúbicos, ahora estamos manejando entre 17 millones y medio, 18 millones de metros cúbicos de extracción hacia transformación o exportación, y que vamos a estar en el orden de los 25 millones. Eso habla de realmente una fuerza que trabajaron públicos y privados mucho para el desarrollo. Y quizás lo más importante es lo que viene ahora. Ahora estamos hablando con el presidente de MEVIR sobre las construcciones en ribera, en madera, que se van a inaugurar en enero, en corto tiempo, el confort de esas casas, pero también estamos hablando de lo que viene sobre lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos es industrias y forestación. Lo que ya viene es la segunda evolución y se va a acercar, es todo lo que hace a biomateriales, biocombustibles, líquidos y sólidos, biorefinerías, o sea, mañana va a haber una charla sobre biorefinerías en tu latitud, y todo ese desarrollo que viene una vez que uno tiene la base forestal hecha. Y otra cosa importante, cuando uno tiene estos proyectos de largo plazo, obligan a inducir a nuevos desarrollos. Y voy a ciertos ejemplos. El Uruguay en los años 60, 70, no utilizaba el río Uruguay. No lo utilizaba. Vino la primera planta de celulosa y puso 4 barcazas. 4 barcazas significó duplicar el cabotaje, la capacidad de cabotaje nacional del país. Hoy ese número se aumentó muchas veces. Y tenemos un sistema portuario, con paisandú, con feriventos, con tres terminales, con conchillas. Nueva Palmira, que si bien no es exportadora de madera, es de celulosa y hay tres terminales ahí también. Juan Lacasse y, por supuesto, Montevideo, que tiene especialización en contenedores. Y ahora poniendo un terminal especializado, tiene un terminal de granos también especializado, y un terminal ahora para celulosa. O sea, el sector forestal es inductor de desarrollos o requiere esos desarrollos y los va trayendo. Lo mismo en cuanto a infraestructura, veremos ferroviaria y transversalidad de rutas en todo el país. Así que le voy a dar paso al señor subsecretario. Primero agradecer al equipo de forestal. El año pasado, cuando yo comencé, era mi primera actividad pública fuera de la docencia, digamos, en la actividad del servicio público. Y bueno, me encontré con un equipo que, a pesar de las adversidades, a pesar de limitaciones presupuestales, COVID, ha trabajado mucho y muy profesionalmente. Y ese es un agradecimiento que quiero hacer público hoy. Así que los dejo y seguimos para adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, como bien decía el director Faropa, continuamos con el subsecretario. Bueno, buenos días para todos. Realmente un gusto estar participando de esta apertura de la cartografía forestal 2021. Voy a ser muy breve, pero voy a hacer algunos énfasis con respecto a lo que el director acaba de mencionar. Lo primero, el agradecimiento al equipo forestal. Este es un trabajo que se produce o se realiza gracias al esfuerzo y coordinación de la dirección forestal, a la cual corresponde, me parece, felicitar y saludar por esta nueva actualización de esta cartografía que es tan relevante. Este evento de hoy es un evento que está centrado en la información y no vamos a redundar de la importancia que tiene para la gestión de cualquier actividad vinculada a las personas el tener información. Pero sí me gustaría marcar tres cosas que son importantes de esta actualización y de esta nueva información que se va a poner arriba de la mesa. La primera es que cuando uno cuantifica o cuando uno define las cosas, las puede empezar a gestionar, a medir, a cuantificar y a poder poner en su justo término en la incidencia en relación a otras dimensiones de la economía y de la sociedad. Y eso me parece que es bien importante. Hoy tenemos una foto con altísima precisión de lo que es el stock de madera que tiene el país tanto implantada como de bosque natural y eso constituye un activo de altísima importancia estratégica para el país. Entonces una primera énfasis es el tener la información nos permite discutir no a partir de sensaciones sino a partir de datos objetivos. La segunda aspecto asociado a la información es que esto nos permite generar una mirada de mediano y largo plazo en el sector agropecuario donde los ciclos de maduración de todas las inversiones son de mediano y largo plazo y en especial la forestación. Bueno, tener definido el stock de madera que tenemos hoy eso genera la posibilidad de poder adelantarnos a problemáticas que vamos a tener asociadas a los flujos logísticos que tan relevantes son en este negocio. Por lo tanto, eso también constituye un activo importantísimo para el país para pensar el país de aquí para adelante. Y la tercera dimensión de esta información es la vinculada a lo ambiental que tan presente está. El Uruguay tiene una agenda de presentación en el mundo en donde decimos que producimos de la manera que el mundo nos quiere comprar. Y mucha de esa aseveración que es verdad está vinculada a la profunda interacción que tiene el sector agropecuario con la forestación como rubro en particular. Nosotros podemos dar cuenta de que tenemos indicadores ambientales bien positivos porque tenemos sistemas que son complejos, diversos y en donde participa la forestación que muy buena es en ese sentido. Ese énfasis quería ponerlo con respecto a la información. El segundo aspecto que quería mencionar en esta apertura es la importancia que tiene el sector forestal para el desarrollo del país. y como actividad neurálgica para el agregado de valor y para el desarrollo en un sentido amplio esta administración la ha puesto en la agenda de trabajo en forma permanente y hemos estado discutiendo sobre las restricciones que tiene este sector. Las restricciones y sobre todo poniendo el énfasis en las oportunidades en lo que decía el director en Mirando en Clave de Futuro. En la última ley de presupuestos surge una comisión interinstitucional integrada por varios ministerios por varios espacios de trabajo en donde se le pone el foco a cómo podemos seguir generando valor a partir de esta industria forestal. Y creo que está dando los primeros frutos. Creo que esa miniatura que podemos ver en Mevir con esas nueve casas que se van a inaugurar el próximo enero que vamos a estar ahí creo que constituyen la primera semilla para poder escalar en este tipo de construcciones a nivel de todo el país. Y esa es una oportunidad en donde vamos a tener que levantar las restricciones de índole jurídica que puedan existir para poder desarrollarla y en eso estamos trabajando. Entonces, es un sector que es clave. Y como sector clave y como en el desarrollo de cualquier sector un factor que es absolutamente fundamental para que se desarrolle es la previsibilidad. si no hay previsibilidad en todas las normas y las reglas de juego mal se va a poder desarrollar un sector. No se va a poder desarrollar. Y este sector es un ejemplo en donde se le ha dado un marco de previsibilidad porque así lo necesitan todos los negocios porque así lo necesitan el sector agropecuario y así lo necesita el sector forestal que tiene horizontes de mirada de 50, 60, 70 años para adelante. Por lo tanto, el preservar un marco de previsibilidad es algo que también está en la agenda del gobierno y como también lo marcaba el director es público y notorio que ha habido un proceso de discusión sobre la ley forestal que ha sido un activo que ha sido mantenido por todos los signos políticos de este país y ha sido una ley que se ha mantenido y en ese sentido este ejecutivo no está de acuerdo en el cambio de sala y para lo cual se han puesto arriba de la mesa un decreto que contribuye en el sentido de generar una armonía con mayor consistencia entre lo que es la producción y lo ambiental cosa que se da en la forestal y se da en cualquier otro rubro del país. Hoy la agricultura no se puede realizar si no hay un plan y uso de manejo de suelo que nos asegura no perder tantas toneladas de suelo por hectárea haciendo una determinada rotación hoy la agricultura no se puede utilizar determinados agroquímicos porque no están aprobados por este Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca bueno la convergencia de la discusión ambiental y productiva es algo que ha estado presente está presente hoy y va a estar presente para adelante tenemos que como país encontrar los mecanismos para dirimir esas tensiones naturales que va a haber entre la producción entre lo productivo y lo ambiental y creo que la respuesta que ha puesto el Ejecutivo con los decretos es una buena respuesta para poder transitar digamos esa tensión así que de mi parte creo que les espera una extensa jornada de trabajo donde se van a presentar esta información que tal útil va a ser para todo el sector y para el país así que agradeciéndoles esta oportunidad y deseándoles buena jornada me voy pidiendo por acá muchas gracias muchas gracias subsecretario y muchas gracias a ambos les contamos que ahora vamos a comenzar con las presentaciones técnicas previstas entonces para esta jornada por lo que vamos a invitarlos a ir tomando sus asientos y vamos a pedirle a los técnicos mientras los voy presentando que tomen su lugar en la mesa por favor vamos a recibir por la división evaluación e información al director de la división evaluación e información Leonardo Boraño a la técnica integrante de la división Emilia Arriaga y a la técnica integrante también de la división Mariana Boscana quienes expondrán sobre la cartografía forestal nacional 2021 y la proyección de volumen a extraer durante el periodo 2022-2024 Buenos días a todos gracias por estar acá sabemos lo complicado en esta fecha la cantidad de actividades que hay así que bueno nuevamente muchas gracias por su presencia hace 3 años estábamos en esta misma sala presentando una metodología nueva de cartografía y el desafío que teníamos hace 3 años era repetirla decíamos ojalá en el 2021 podamos estar acá también en esta misma sala presentando resultados que nos van a permitir no solamente saber el estado de situación que tenemos sobre los bosques sino tener la visión la dimensión de ver para atrás y poder hacer esa comparación de qué pasó en estos 3 años sino también hacer alguna serie de ejercicios que hoy les traemos sobre lo que es la proyección del sector forestal entonces en este sentido la idea es dividirnos esta presentación en 3 partes una primera parte que la va a hacer la ingeniera Boscana que es la parte metodológica y de resultados después entraríamos en ese ejercicio y análisis de la cartografía y ahí vamos a hacer una visión para atrás que voy a hacerla yo y después la ingeniera Arriaga va a hacer lo que es la proyección para los próximos 3 años del volumen de madera que tenemos así que comenzaríamos con Mariana buenos días a todos gracias por venir y bueno como les decía Leonardo somos una división evaluación información que tiene entre sus cometidos generar cierta digamos casi toda la información que tenemos disponible no solo el tema cartografía e inventarios forestales sino también todo lo que respecta estadísticas del sector extracción producción exportaciones importaciones bueno toda la información de alguna manera que es importante para el sector bueno en esta oportunidad en realidad les vamos a estar presentando los principales resultados que hace meses que ya están disponibles en realidad y que muchos de ustedes muchos colegas de empresas y bueno de otras instituciones ya la tienen disponible pero bueno queríamos hacer como una actividad mucho más digamos con la dirección también de otras actividades que hace la dirección pero entonces solo a modo de objetivo de esta exposición lo que le queríamos presentar con el equipo técnico era bueno cuáles fueron los principales resultados de esta cartografía y que sepan que esta última cartografía se centra en lo que son plantaciones o sea en lo que es bosque plantado porque bueno tomamos porque entendemos que en realidad es el bosque que tiene más cambios en el corto mediano plazo a diferencia de lo que puede ser el bosque nativo entonces bosque nativo se mantiene en lo que fue la cartografía 2016 del proyecto Red Plus pero nosotros nos centramos en esta cartografía en lo que es bosques plantados y entonces una sola slide digamos de lo que es la parte metodológica como decía Leonardo venimos manteniendo y esto es importante no es menor una misma metodología en comparación con lo que fue la cartografía 2017 2018 que nos permite hacer esas comparaciones que después va a presentar Leonardo en lo que respecta al uso forestal a nivel país entonces seguimos manteniendo la utilización de imágenes Sentinel esta cartografía en particular se basó en el periodo de imágenes entre enero y febrero 2021 es una foto de ese periodo y bueno y básicamente además de tratar de identificar las especies a través de la interpretación de esas imágenes y asignarle una especie también entendimos ya en el 2017 2018 que había que hablar también de otros estratos que no necesariamente es una especie sino que era todo lo que era superficie cosechada lo que son plantaciones jóvenes que no se le pueden asignar especies como es reforestaciones y o manejo de rebrotes y también lo que son nuevas plantaciones de modo de no subestimar en realidad la superficie de uso forestal porque si no nos estábamos olvidando de esa superficie que en realidad es de uso forestal porque aparte entendemos que una vez cosechado ese bosque se mantiene el uso forestal en esas tierras entonces estaríamos subestimando esa superficie ya eso se había hecho en el 2018 y hoy seguimos manteniendo esa misma metodología y estratos de uso también decirles que se mantiene digamos la superficie en aquella oportunidad del 2018 correspondiente a montes de abrigo y cortinas porque eso es un esfuerzo muy grande de poder cartografiar todos esos pequeños bosques entonces entendimos que no era que bueno que había que centrarse en lo que eran las especies más forestales de uso más comercial digamos y como les decía se mantiene lo que es bosque nativo la escala que nosotros trabajamos es unos 50.000 y sepan que estas dos últimas cartografías también tienen una muy buena exactitud global digamos que el error que nosotros siempre tratamos de hacer énfasis que no podía superar el 10% y hoy estamos en una exactitud global que corresponde al 94% bueno entonces como les decía metodológicamente estos son los estratos resultantes de esa cartografía básicamente tenemos un gran este grupo que es todo lo que responde a pino pinoliota y taeda básicamente bueno pinopinaster como una clase separada después tenemos dentro de los eucaliptus todo lo que es duni todo lo que es grandis todo lo que es glóbulus y después tenemos otros eucaliptus pero básicamente lo importante es duni grandis glóbulus después tenemos algo de salis y populus que también mantenemos bueno algo de mezcla de especies lo que tiene que ver con costero y parques y las últimas tres categorías que yo les hacía mención que es el uso que nosotros le llamamos como un estrato uso forestal que es lo que es lo que la imagen era un bosque cosechado o sea que antes era bosque y al momento de la fecha ya no lo era nuevas plantaciones es decir superficies que antes terrenos que antes tenían otro uso hoy son bosques y lo que lo que respecta que también en el 2018 o en ese periodo perdón previo al estamos hablando del 2021 previo a enero febrero eran bosques hubo cosecha y en un periodo de tres años nosotros no podemos identificar a qué especie corresponde sabemos que hubo una refo sabemos que hay un rebrote o manejo de rebrote pero no se puede identificar la especie entonces también lo tenemos que agrupar en una categoría y bueno básicamente y acá participaron muchos de ustedes que se encuentran presentes la parte de validación que no es menor que es muy importante en este tipo de trabajo contamos y quiero hacer énfasis en el grupo técnico también de la empresa ICA que estuvo trabajando con nosotros obviamente la empresa de por sí tenía sus puntos de validación pero dirección general forestal también con su equipo técnico salió a campo a validar muchos de los puntos de la cartografía y también y esto es importante porque ya se viene manteniendo desde la cartografía anterior el apoyo de las empresas forestales que ahí es fundamental porque primero si bien también nos ahorra y en medio de la pandemia también no podíamos quizás salir tanto a campo pero ya en el 2018 las empresas colaboraron con nosotros pudiendo validar muchos de los puntos de la cartografía básicamente como se hizo la validación de forma sencilla digamos para las empresas se hizo una grilla en esta oportunidad más acotada de un kilómetro por un kilómetro el punto donde se identificaba lo que la cartografía decía ser una especie X la empresa validaba si realmente lo que nosotros veíamos era lo que era lo que en la realidad era la especie y esto es un trabajo no menor a la empresa también se le pidió otro tipo de información que también es importante que no están publicadas pero si es importante a la hora después de los resultados que también van a presentar mis compañeros en lo que son proyecciones de volúmenes y todo porque también se le pedía el tema de la edad o sea no edad sino año de plantación etcétera que también es información fundamental para después poder proyectar volúmenes etcétera si no tenemos por lo menos a grosso modo lo que son los años de plantación y el manejo porque también se le pedía manejo si era madera sólida como primer destino digamos o producción celulósica y bueno y acá vamos a poner énfasis en los resultados básicamente hoy Uruguay podemos decir que tiene un 11% de cobertura de bosques y ahí se abre un 4,7 un 4,8% lo que respecta a bosque nativo que vuelvo a repetir se mantiene la cartografía 2016 pero lo que respecta a bosques plantados ya estamos en un 6,2% o sea que estamos hablando de como decía el director 1.087.000 hectáreas básicamente bueno esta cobertura está hecha en función de la superficie total del Uruguay no de la superficie de uso agropecuario o sea que si estamos hablando que Uruguay tiene alrededor de 17.5 millones de hectáreas país estamos hablando de un 11% y bueno esto no los quiero marear lo tienen en la publicación pero bueno hay que presentarlo de ese 1.087.000 hectáreas efectivas que hoy el Uruguay tiene destinado al uso forestal yo no sé si porque tengo que marcar para atrás o sea de esa superficie 845.000 hectáreas que ahí dice total especies son aquellas que se pudo determinar realmente a qué especie correspondían después tenemos una segunda columna que dice bosque cosechado que a la fecha de la imagen no tenía árboles o sea que había sido recientemente cosechado y después tenemos las nuevas plantaciones que rondan en las 44.000 hectáreas en un periodo 2018 2021 y después tenemos unas 160.000 hectáreas que respectan a reforestaciones y o manejo de rebrotes que obviamente por la metodología no se pueden determinar si son rebrotes o refo reforestación capaz que no todo el mundo sabe pero es este volver a replantar con plantines manejo de rebrotes corto y manejo las cepas entonces ahí no podemos distinguir metodológicamente con imágenes si es una reforestación o un manejo de rebrotes entonces se agrupa pero entendemos también y esto consulta de muchas empresas que básicamente esa superficie o el grueso de esa superficie corresponde más a reforestaciones que manejo de rebrotes después otro dato importante de este cuadro no menor que podemos ahí observar cuáles son los departamentos que tienen digamos mayor número de plantaciones esto no es en función del departamento sino en función de la cantidad de bosques después Leo va a hacer unos cuadros comparativos de cuánto representa esto en la superficie departamental esto es en función del total de bosque país y ahí tenemos obviamente lo que es el norte Rivera y Tacuarembó con el 12% de lo que pudimos detectar de uso forestal en ese 1.087.000 hectáreas y también lo que es el litoral oeste Paisandu y Río Negro y después hay departamentos que rondan entre las 80.000 90.000 hectáreas que ahí destaco Cerro Largo Durazno y La Valleja como otros departamentos que no es menor la cobertura forestal también no los quiero marear con tanto número pero ahí puse marqué algunos datos que me entender son bastante interesantes esto es un cuadro de las especies forestales como vimos en la metodología que son plantaciones mayores a 3 años o sea que podemos distinguir lo que es un glóbulus de un grandis de un duni un pino entonces ahí lo que tenemos que básicamente esas 845.000 hectáreas de especies o sea de especies identificadas con su con su con su correspondiente nombre digamos tenemos que la principal un 30% fue grandis duni un 25,6% tercero pino y un cuarto puestos digamos que estaría glóbulus en esto quiero hacer una aclaración si ustedes se acuerdan del cuadro anterior si nosotros sumamos acá hicimos un ejercicio si nosotros sumamos lo que es reforestaciones y nuevas plantaciones dijimos bueno pero esa superficie que rondan las 200.000 hectáreas y con la información que nosotros tenemos de esos tres años de la encuesta de viveros forestales que hacemos anualmente que sabemos cuántos plantines se producen por año dijimos bueno vamos a hacer una estimación esto es una estimación que habrá que después chequear dentro de tres años cuando ojalá podamos hacer otra nueva cartografía de decir bueno cómo se distribuirían esas plantaciones que les puse ahí abajo es ese párrafo de las 200.000 hectáreas efectivas que no se pudo detectar la especie pero dijimos bueno cómo sería la tendencia o qué estimamos nosotros cómo se distribuiría esa superficie y ahí con las encuestas de viveros que hacemos anualmente que sabemos qué cantidad de plantines se están produciendo por año por especie dijimos bueno además de esas 845.000 listo esto es lo que dio y ya está la foto pero esas 200 y poco mil hectáreas efectivas estimamos que probablemente en un 49% sería un estaría replantado o estaría ocupado por la especie dunia eucaliptus dunia un 36% de grandis otros eucaliptus un 14% que ahí básicamente son por ejemplo smithi smithi que viene creciendo año a año la producción de plantines en viveros u otras especies y apenas un 1% pino estas son estimaciones ya les digo en base a encuestas de viveros que habrá que corroborar luego para ese periodo 2018-2021 que luego en nuevas cartografías habrá que ver cuál fue la foto real bien bueno esto es básicamente la regionalización hoy cómo están distribuidas las especies en el territorio es un mapa es este solo muestra digamos la distribución pero si empezamos a hacer foco esto lo trajimos porque es más visual este y no tanto número de esas de duni que dijimos como una de las principales especies cultivadas a nivel nacional quisimos hacer bueno como una regionalización si bien aparece en la mayoría de los departamentos aparece más o mayor o menor incidencia en algunos entonces ahí básicamente de esas 216.000 hectáreas efectivas que cuantificamos de duni en función de las 845.000 quiero aclarar básicamente los de mayor concentración o sea entre el 16 y el 26% se ubicarían hacia la zona litoral oeste que respecta Paisandú y Río Negro en menor medida está Tacuarembó y después tenemos también otro del litoral oeste Soriano y más al centro Durán pero no implica que la especie no está distribuida en todo el país simplemente esto como es un foco es como decir bueno donde hay mayor concentración Eucaliptus Glóbulus y bueno siempre sabemos que está más los forestales sabemos siempre que está más hacia la zona sur sureste y efectivamente los departamentos con mayor concentración en esas 845.000 que cuantificó Glóbulus 103.000 hectáreas efectivas y básicamente si estamos hacia el sur sureste mayoritariamente bueno la valleja como el pionero y después le sigue Rocha y Maldonado y también Canelones Eucaliptus Grandis ahí lo tenemos más disperso en el territorio también como el Duni pero de esas 250.000 hectáreas que se cuantificaron básicamente los puntos donde están más concentrados digamos que de nuevo es hacia el litoral oeste paisando río negro y después tenemos hacia el noreste digamos Cerro Largo y Rivera y obviamente también tenemos en Tacuarembó 33 y en el centro del país también aparece fuertemente claro está que esta especie tiene distintos manejos según la zona obviamente si hablamos de la zona norte noreste podemos estar pensando en transformación mecánica como objetivo principal con manejo y si estamos hablando más al litoral más hacia la industria de turnos más cortos digamos celulosa principalmente como destino principal y bueno me olvidaba el pino el pino también a ver no tiene tanta distribución como las especies de eucaliptus a nivel territorial pero está concentrado como todos más o menos ya manejamos en los departamentos de Tacuarembó Rivera y Cerro Largo un fuerte foco en Rivera le sigue Tacuarembó y después Cerro Largo y bueno por acá mi parte pero no lo aburrido tantos números bueno ahora viene la parte en que empezamos a jugar con los números la primera parte la tienen también en el folleto que recibieron y después vamos a hacer un análisis un poco actualizando algunas cifras que se vienen manejando en los últimos tiempos y por último como dije Emilia va a presentar lo que es proyecciones para los próximos tres años un primer análisis básico que se tiene que hacer cuando se tienen dos cartografías en dos periodos distintos es ver cómo se comporta el sector cómo se viene comportando en lo que es ganancia de áreas por lo tanto en nuevas áreas por departamento dentro del periodo diciembre 2017 febrero 2021 la cartografía detectó que hay 44.000 hectáreas nuevas destinadas al rubro forestal este cuadro desglosado por departamento nos muestra que Durazno se llevó una tercera parte de ese 44 si nosotros lo vivimos en tres años que ese periodo tenemos un incremento en área aproximadamente de 15.000 hectáreas por año el segundo departamento que incrementa y está también despegado con respecto a los otros está Cuarembó con 9.705 luego tenemos departamentos con 3.000 hectáreas y departamentos con muy bajo incremento como por ejemplo Maldonado Canelones San José Rocha que en verdad tienen casi insignificante lo que es el incremento en áreas esta segunda diapositiva lo que trata de mostrar es a nivel de especie como se viene comportando también esa comparación entre lo que es la cartografía del 2018 y el 2021 y ahí tenemos tres especies que muestran una diferencia con respecto a la cartografía anterior la primera es el pino el pino todos sabemos los que estamos en el sector que viene bajando su área y la diferencia que nos da entre el 2018 y el 2021 es que pasa de un 16,8% en el 2018 a un 13,9% estoy haciendo un ejercicio de vista impresionante porque luego tenemos dos especies que también como dijo Mari son importantes para el sector que es el Grandis y el Duni ya nos vamos a Eucalipto donde el Duni pasó de un 17,6% a tener un 19,9% acá en estas áreas no están consideradas esas 237.000 hectáreas de nuevas áreas que no pudimos cuantificar y solamente las 800 no las 800 y pico exactamente 825 después el Grandis que también está viéndose incrementado pasó de un 21,7% a un 23,1% eso en números absolutos nos muestra que en Grandis Grandis y Salina el complejo ese pasamos de 235.000 hectáreas a aproximadamente 250.000 hectáreas después empezamos y acá empieza la parte que no la tienen en el folleto un ejercicio para empezar a evaluar cómo es la distribución y la representación por departamento de lo que nosotros le llamamos las plantaciones forestales comerciales que no son el 1.087.000 acá en estas 990.000 están consideradas todas aquellas que tienen un fin industrial o comercial por lo tanto acá no están ni los bosques de abril y sombra que si bien tienen un destino que puede ser en algún momento comercial piques y postes no lo entramos dentro de lo que son las cadenas de valor más importantes tampoco están los parques ni el bosque costero entonces podríamos decir que productivo tenemos efectivamente unas 990.000 hectáreas esas 990.000 hectáreas si las vemos en suelos de prioridad y suelos de no prioridad tenemos que hay 257.000 hectáreas en suelos de no prioridad y 733.000 en suelos de prioridad aproximadamente un 75 y un 25% cabe aclarar como siempre decimos que dentro de ese 25% de lo que está plantado en suelos de no prioridad existen una serie de consideraciones como por ejemplo que antiguamente se acuerdan de que existía aquella posibilidad de plantar hasta un 40% en suelos de no prioridad cuando había hasta un 60% de prioridad también hubo decretos que modificaron algunos suelos que antes eran de prioridad y dejaron de serlo como por ejemplo los suelos 9 y según nuestros cálculos significan un 48 mil hectáreas de esas que están dentro de las 257 mil y además tenemos otras áreas que eran previas a la ley forestal que también estaban plantadas que podían estar en cualquier lado esas son algunas de las consideraciones pero ya empezamos a jugar con los datos que largó la cartografía con el cruce de capas acá y bueno un poco también para dimensionar en ese cruce cuando uno dice qué representa esas plantaciones comerciales en relación a lo que es la superficie de cada departamento sabíamos que a nivel nacional según lo que presentó Mariana era aproximadamente un 6% del millón y pico acá estamos hablando del 990 mil y entonces tenemos que hay algunos departamentos que claramente están por arriba del 10% que son Río Negro y Rivera con este estoy bien Río Negro y Rivera con 13,59 y 14,62 y después todo el resto está por debajo hay departamentos que tienen porcentajes de 1,2,3% y bueno después está el mismo cuadro si se acuerdan aquello de lo que estaba en suelo de no prioridad y suelo de prioridad esto reflejado en lo que son porcentajes en relación al área departamental entonces ahí tenemos que básicamente lo que es en porcentaje de las plantaciones comerciales en suelos de no prioridad están todas por debajo del 5% hay una que está muy cerca 4,56 pero todas además tienen valores de 1,2,0% y bueno y el restante es lo que termina de cerrar ese valor de 6,4% a nivel departamental ahora vamos a continuar con un segundo ejercicio que también la cartografía nos permite que lo va a hacer Emilia que se basa también en las posibilidades que nos permitió esa cartografía empezamos a jugar con el tema de las edades y rangos de edades eso nos permite llegar a tener ciertas estimaciones de volumen de qué madera y por dónde va a salir en los próximos 3 años no quisimos ir más allá de 3 años porque ya era un ejercicio que tendríamos que necesitar un poco más de precisión y ahora va a explicar Emilia este ejercicio y los resultados bueno para el ejercicio se tuvieron algunas consideraciones y se realizaron algunos supuestos el primer gran supuesto es que el volumen anual en el periodo va a ser igual para todos los años por lo tanto como se simplificó un poco más la estimación se considera a su vez que la tercera planta de celulosa va a ser acopio de madera durante todo el año 22 entonces eso hace batado el primer supuesto de que el volumen va a ser igual en los 3 años y la tercera consideración importante es que los resultados que ahora les voy a mostrar a ellos se les debe sumar 2,5 millones de metros cúbicos de madera con destino energético tanto sea industrial como de consumo doméstico que eso sí no se puede ubicar de qué departamento exacto provienen porque pueden llegar a ser de montes de abrigo y sombra o cosechas pre cosechas o de raleos pre comerciales entonces no se sabe exactamente de qué departamento para esta estimación pero hay que tenerlos en cuenta que hay que sumarlos al total bueno ahora sí entrando entonces la extracción promedio anual global lo primero que tenemos que destacar es que los departamentos con mayor superficie de plantaciones mayores a 6 años esto de 6 años lo pudimos obtener gracias a la comparación entre las dos cartografías 2018 y 2021 estos departamentos son Rivera Cerro Largo y Itacuarembó y que el volumen estimado es traer potencial anual durante los próximos 3 años es de casi 25 millones de metros cúbicos sin embargo las superficies mayores a 6 años son Rivera Cerro Largo y Itacuarembó sin embargo los departamentos con mayor volumen de extracción promedio potencial anual serían Río Negro Paisandú y Rivera y los destinos serían principalmente para pulpa en cuanto a la extracción para pulpa para el periodo bueno se consideraron las categorías de la cartografía estas son eucaliptus duni eucaliptus grandis otros eucaliptus y eucaliptus glóbulos el volumen de extracción promedio anual entonces para pulpa sería de casi 20 millones de metros cúbicos y estarían en los departamentos o sea del litoral principalmente y Río Negro sería el mayor donde habría mayor extracción con 3,6 millones de metros cúbicos siendo la especie principalmente la de eucaliptus duni en cuanto a la extracción de pino que se estima principalmente para exportación o transformación mecánica bueno alcanzaría los 3,6 millones de metros cúbicos anuales promedios potenciales y el departamento con mayor volumen de extracción sería Rivera entonces con 1,5 millones de metros cúbicos y acá hay que hacer una salvedad y es que el inventario nacional de coníferas que realizamos en el 2019 los volúmenes potenciales que se podían cosechar son mayores sin embargo no se creyó conveniente aumentar o poner a disposición en estos 3 años esa extracción sino porque no había ningún cambio que indicara que esa tendencia actual se iba a modificar y por lo tanto se mantuvo la tendencia actual de extracción sin embargo se tiene que tener en cuenta entonces que hay un stock mayor de plantaciones para ya cosechar y por último tenemos la extracción de madera sólida principalmente de Eucaritus Grandis que para el periodo sería de un millón y medio de metros cúbicos y en los departamentos con mayor volumen de extracción serían entonces Rivera Tacuarembó y Cerro Largo como claramente se demuestra en la cartografía que está distribuida te dejo la consideración final estamos llegando al fin dentro de las consideraciones finales que queremos dejar creo que cualquier trabajo tiene que tener una continuidad y ese fue el espíritu cuando arrancamos en el 2018 decir decir que esperamos que en el 2024 podamos tener una cartografía con esta metodología y con mayor información en este momento estamos agregando dándole valor con los estratos de edad ya tenemos rangos de edad y vamos a seguir sumando esa categoría y con información que nos están aportando las empresas también creo que vamos a tener una cartografía que nos va a permitir realizar análisis más profundo estas son las consideraciones que nosotros ponemos digo siempre es necesario contar como decía el director y el subsecretario información actualizada para que los tomadores de decisión puedan de alguna manera utilizar esa información para tomar decisiones que son importantes para un sector que en verdad se proyecta en muchos años para adelante también tener una cartografía actualizada sin tener información de campo también es como que tenemos la mitad de la película entonces es importante tener inventarios nacionales forestales actualizados hace dos años hicimos un inventario nacional de coniferas que fue un insumo para muchas oficinas el año que viene pensamos hacer un inventario de la parte de eucaliptos grandis toda la parte de lo que tiene madera sólida y ahí estaríamos complementando la información y quizás también una actualización si no da el tiempo y los recursos de lo que es el inventario de conifera y ahí tendríamos un panorama bastante útil de lo que es la madera disponible tanto para construcción de vivienda como para otros tipos de disponibilidad de madera sólida esto es lo que queríamos en la parte cartográfica mostrar todo está público toda la información como dijo Mariana está disponible hace mucho tiempo tanto los archivos geográficos archivos como el folleto o información adicional está nuestra página web también agradecer nuevamente al equipo de ICA que acá hay gente presente que la verdad que venimos trabajando muy bien con ellos trabajamos hace hace tres años ellos mantuvieron el equipo y nosotros también por lo tanto ya creo que nos conocemos las mañas y esperamos seguir trabajando en los próximos años eso era lo que lo que teníamos para mostrarles muy bien bueno muchas gracias a Leonardo a Mariana a Emilia y ahora nosotros vamos a abrir un breve espacio para alguna pregunta alguna consulta que pueda surgir de los aquí presentes si hay algo para claro fue tan excelente la exposición perfecto bueno entonces ahora los vamos a invitar a hacer un breve corte bueno muy bien continuamos entonces con la siguiente etapa prevista para esta jornada nos acompaña en la mesa el director de la división gestión de bosques Joaquín Garrido quien compartirá con nosotros indicadores de la gestión 2021 también compartirá una breve introducción al nuevo sistema de gestión forestal y al cierre nos informará los objetivos 2022 así que te cedemos la palabra Joaquín buenos días gracias Eliana como les comentaba recién Eliana la idea es hacer una breve charla digamos de un poco de lo que fue este año que fue un año bastante particular con el tema de la pandemia que bueno los usuarios de dirección forestal como saben tuvimos unos cuantos meses con una atención restringida al público con con agenda para poder ingresar el tema después de las de las salidas también de las inspecciones y mucho trabajo en territorio también se vio limitado este año salvo obviamente las salidas que eran indispensables de hacer como con denuncias de corte bosque nativo en las que ahí a pesar de la pandemia igual se cumplió con con los con las obligaciones de la oficina pero bueno la idea entonces es presentarles un poco a pesar de la pandemia todo lo que se ha logrado este año enmarcarles un poco qué es lo que hace la oficina y luego presentarles el el sistema de gestión forestal que también se estuvo trabajando con ICA con GeneXus a través de un fondo de fondos del red del proyecto red plus que bueno se pudo destinar ahí unos fondos para para crear un sistema de gestión bueno llamamos un software con digitalización de todo el proceso red plus tenía el objetivo de de trabajar con con el bosque nativo y pudimos de todas maneras comenzar con una con un pantallazo digamos con la primera parte de lo que son en bosque plantado las declaraciones juradas que es la parte más engorrosa del sistema de las declaraciones juradas de plantación con altas y con bajas empezamos con ese módulo también ahora queda después el desafío de ponerlo en marcha y bueno y contarles un poco después qué esperamos hacer en este año siguiente en 2022 bueno un poco no voy a hacer una charla muy teórica de lo que se hace pero bueno un poco de lo que es la ley forestal que enmarca la oficina como la responsable de ejecutar la política nacional forestal y como dos grandes objetivos tenemos la ampliación de la base forestal que no es menor en zonas donde se ve compita relativamente menos con otras producciones agropecuarias y por otro lado la conservación de los bosques nativos y su manejo sostenible entonces bueno en bosques plantados un poco de las calificaciones de qué son los bosques plantados y cómo los clasificamos en la oficina bueno de qué depende y cuál fue el motivo de la clasificación de los bosques un poco es depende en qué suelos estén como les mencionaba recién se busca con una herramienta de ordenamiento territorial que la forestación no esté compitiendo con otros con otros usos agropecuarios entonces se determinaron determinados grupos de suelo con IAT que se llaman suelos de prioridad forestal esos suelos de prioridad forestal para incentivar que se planten en esos lugares se clasifican como bosques de rendimiento esos bosques de rendimiento tienen determinadas exoneraciones impositivas lo que es un incentivo digamos para hacer que esa herramienta de ordenamiento territorial tenga efecto y los que no son bosques de rendimiento los que están en suelos que no son de prioridad son clasificados como bosques generales dentro de los bosques de rendimiento tenemos el bosque de rendimiento que está destinado para una producción más orientada a lo que es la celulosa y la otra política forestal que se planteó desde el gobierno fue bueno incentivar a los bosques de madera sólida o sea de madera de acerrío que lo llamamos bosque de rendimiento de madera calidad que eso es tanto para entrar en esa categoría se tienen que cumplir ciertas normas por ejemplo un mínimo de árboles al final del turno por hectárea 15 años como mínimo podas raleos todo eso está en el decreto 38 que se quedó en vigencia en 2008 entonces ahí tenemos los dos tipos de bosques de rendimiento y por último tenemos los bosques protectores artificiales que los tenemos clasificados como BPA que en la resolución o sea si bien ya existían previamente al 2016 en 2016 se realizó una resolución interna de la oficina para un poco enmarcar cuáles son las condiciones que tiene que tener un bosque protector artificial o sea las cosechas en un bosque protector artificial no pueden ser tala raza siempre hay que dejar una cobertura del suelo porque el objetivo es proteger el suelo sobre todo de la erosión entonces bueno se enmarcó un poco la parte técnica de lo que tiene que ser un bosque de protector protección artificial y bueno ahí ya pusimos los bosques de rendimiento de manera de calidad tienen la particularidad de que como tienen que enmarcarse en lo que dice el decreto es obligación de la oficina hacer inspecciones para evaluar si esos manejos se están realizando o sea si se están haciendo podos si se están haciendo raleos y bueno y después la cosecha final no puede ser como les decía antes de los 15 años este año se hicieron 32 inspecciones a los bosques de rendimiento de manera de calidad bueno y después con los bosques nativos nosotros los clasificamos como BPN que es bosque protector natural y ahí tenemos dos fases una es el registro de los bosques nativos que bueno hay todo un instructivo de como hay que registrar un bosque y la otra parte es si yo quiero hacer un manejo sostenible del bosque tengo que presentar en dirección forestal un proyecto de manejo que eso habilita o sea se estudia por la dirección y se se da la autorización o no o se modifica la solicitud y se entregan guías de tránsito toda leña que salga de los bosques nativos tienen que ir acompañadas con una guía de tránsito entonces bueno la otra cara fuerte de la división es el contralor que el contralor tiene como tres digamos puntos claves o sea son los que nosotros tenemos posibilidades de controlar que son a campo en el establecimiento mismo cuando se da digamos el permiso de corta también se va a inspeccionar que lo que se autorizó se ajuste a lo que está autorizado efectivamente y también se hacen inspecciones a campo cuando tenemos denuncias de una corta de bosque nativo de forma ilegal nosotros hay por suerte la sociedad civil hoy en día está muy preocupada con el tema de los bosques nativos y recibimos denuncias constantemente de cortas entonces bueno todo un trabajo de inspección bastante fuerte ir a cada uno de esos lugares a evaluar si es una corta ilegal si no cómo se está cortando después la otra es ya en la ruta recuerden les mencionaba que cada camión de leña que sale de un bosque nativo tiene que llevar las guías que justifiquen de dónde sale esa leña y después cuando llega a las barracas que es el siguiente punto de control tienen que tener una copia de esas guías o sea la barraca también tiene que justificar toda la leña que tiene en su a ver digamos en su stock esos son como los puntos más más importantes donde desde la oficina se controla el manejo de bosque nativo digamos y bueno y este año que les comentaba un poco de los indicadores quiero resaltar que fue un esfuerzo muy grande de todo el equipo de la división de gestión de bosques que bueno que como les decía a pesar de este año muy particular lograron lograron hacer toda esta cantidad de inspecciones y de todos los estudios de cada una de las carpetas y atender a las denuncias que no es poco y bueno a campo se hicieron 45 inspecciones que esto no son denuncias inspecciones acá lo marcamos como como las solicitudes de manejo de corta y nosotros luego vamos a chequear de que eso efectivamente se ajuste y luego tenemos 32 denuncias más que se visitaron lugares en ruta hubieron o sea en ruta es un trabajo en conjunto nosotros no tenemos personal como para estar en ruta controlando el tránsito de los camiones entonces nos basamos mucho en lo que es la policía y este año se hicieron 6 talleres de capacitación con la policía la prefectura la caminera de Icose todo en el norte del país este año se hizo el año que viene se planifica hacerlo en el sur pero todos los departamentos del norte de Río Negro se hizo una capacitación con más de 30 personas por capacitación estuvo importante estuvo muy bien la convocatoria y la policía obviamente tiene muchas dudas de cómo actuar cuando ve un camión de leña si lo tiene que parar si no si eso es leña de un monte nativo o si es una leña capaz que es todo exótico entonces bueno es importante poder capacitar a los actores que están en esta tarea y luego en barracas se hicieron 58 visitas y hubieron 29 inscripciones de barracas nuevas o sea toda la barraca que comercialice leña en monte nativo tiene que estar registrada en la dirección forestal y hacer declaraciones juradas entonces bueno este año se anotaron 29 barracas nuevas y bueno después la parte de los ilícitos que se estuvo con 23 expedientes de corta sin autorización en el campo luego la ruta detuvo 5 camiones de leña este año bueno las barracas un poco ya les dije las visitas y en barracas hubieron 9 intervenciones donde se encontraron que la leña no estaba acompañada con las guías de tránsito por lo que hubo una intervención de los 100.700 kilos de leña de monte nativo y luego otros expedientes que se elaboraron por tenencia de más de 1.500 kilos o sea no solamente la barraca tiene que tener una guía si yo tengo una parrillada o lo que sea y tengo más de 1.500 kilos que es una cantidad considerable tengo que tener una copia de la guía de donde proviene esa leña entonces hubieron 4 4 sanciones por no contar con las guías un poco los objetivos para el 2022 es bueno aumentar la actividad de contralor que no va a ser difícil ya que este año tuvimos 6 meses prácticamente 7 meses con las salidas muy reducidas y si hacer un un énfasis en lo que son las inspecciones de los bosques de rendimiento de madera de calidad que que ahí estábamos un poquito más atrasados con con todos los proyectos que estaban encuadrados en este sistema el año que viene pretendemos ponernos al día con esas inspecciones y bueno obviamente bosque nativo ya les estuve comentando luego bueno estamos planificados hacer un fortalecimiento y coordinación de las regionales ahí tenemos un trabajo ahí tenemos bastante campo para avanzar hace falta coordinar un poco más el sistema de las regionales y que las regionales puedan tener un poco más de autonomía y que no tenga que estar la oficina tan centralizada en Montevideo y luego bueno esto va a ser un desafío bastante importante que es poner en marcha el sistema de gestión forestal que hoy les comentaba que ahí abre un paréntesis y les muestro un poquito lo que va a ser el sistema o sea como les decía primero está enfocado al bosque nativo y a sus planes de manejo donde bueno ahí uno puede ingresar buscar sus padrones los puede dibujar o puede simplemente tomar los padrones que están por catastro luego ahí bueno tiene que ingresar ciertos datos de lo que es la comunidad en el bosque nativo qué tipo de bosque y bueno mapearlo luego se pueden ingresar ahí parcelas donde se ingresan los datos de asométrico de las especies y bueno lo que es DAP y altura y luego ese registro lo que hace es permite porque hoy les comentaba los beneficios de los bosques protectores artificiales y los bosques de rendimiento de manera de calidad los bosques nativos tienen también un beneficio tributario que el país da considerando la importancia que es el bosque nativo para el medio ambiente entonces bueno los que tienen bosques en sus predios tienen posibilidades de emitir certificados exonerando contribución inmobiliaria patrimonio grave bueno entonces con este sistema luego ya una vez registrado el monte y validado por la oficina ya desde la web se puede también tramitar la emisión de los certificados o sea ya hoy en día se puede hacer online pero no está linkeado con el resto del proyecto hoy en día están solo los certificados entonces este sistema se va a linkear con los certificados y se va a poder emitir ya también los certificados por esta vía bueno y después el registro por un lado y si yo quiero hacer un manejo tengo la posibilidad también de determinar en qué área voy a hacer el manejo y plantear un determinado manejo si quiero hacer una limpieza de un avance o si quiero hacer un raleo o si quiero hacer podas bueno todo eso se puede ingresar y luego es estudiado por la dirección y esto es un poco lo que les comentaba de las declaraciones juradas de plantación que bueno todavía nos queda un trabajo junto con el con el ESNIA de poder afinarlo y ampliarlo a todo el ciclo del bosque plantado pero bueno ya por lo menos la parte de la declaración jurada que es la más complicada ya quedó avanzada bueno ahora cerramos el paréntesis de lo que era el sistema de gestión forestal y los otros puntos son bueno rever y actualizar los instructivos y la normativa tenemos algunos detallecitos que tenemos que afinar en lo que es la normativa y sobre todo actualizar instructivos porque hoy en día con las herramientas que tenemos hay cosas que se están pidiendo de la oficina que capaz que ya no hace falta pedir como por ejemplo las fotos aéreas o el coñat que se está pidiendo hoy desde un sistema de información geográfica tenemos todas esas herramientas sin necesidad de pedirse al usuario entonces bueno el año que viene vamos a ahí a actualizar esos instructivos y hacerlo más más llevadero digamos para el administrado y bueno y por último que también es el otro desafío grande es que tenemos que sistematizar la información y digitalizar muchísimo el registro en dirección forestal hoy en día es todo en papel o sea se presenta el proyecto una carpeta en el papel se estudia todo en papel y bueno nos hace falta migrar todo eso a un sistema digital donde desde cualquier regional o desde cualquier lado se puede acceder a la información y bueno y no tener un registro tan digamos voluminoso físicamente sino tenerlo mucho más completo en los servidores bueno básicamente eso no sé si hay alguna pregunta bueno muy bien muchas gracias muy interesante y bueno alguien quiere sacarse alguna duda hacer alguna pregunta estuvo tan clarito como la primera exposición que pasó lo mismo muy bien bueno entonces ahora vamos a invitar a la siguiente disertante que nos va a exponer sobre la contribución a la protección y conservación de los bosques ella es la directora de la división manejo forestal sostenible Patricia Escudero a ver que mi compañero me dejó la presentación acá voy a buscar la mía disculpen a ver ahí muy bien ahí estamos bueno buenos días buenos mediodías casi a todos agradecerles la permanencia de lo que es aún están en sala sabemos que son días complicados en diciembre con un montón de actividades y bueno mantener la atención y estar con nosotros hasta esta última instancia es valorable bueno como les mencionaba yo estoy a cargo de la división manejo forestal sostenible la idea de esta charla era hacer un reconto de las principales actividades que realiza la división destacando algunas acciones puntuales que se realizaron este año y bueno y el título es contribución a la protección y conservación de los bosques hay una serie de actividades que la dirección forestal como órgano ejecutor de la política forestal tiene que velar por la conservación y la preservación de los bosques pero que no solamente la dirección forestal es posible que lo lleve a cabo sino que debemos sumar esfuerzos y acciones con otras instituciones del estado y de otras también del sector público y de la academia en la cual más o menos yo les voy a ir mostrando de aquí en más esto es un esquema que está en una publicación de FAO que me pareció súper interesante para enmarcar y dar el contexto de la presentación que les voy a brindar tenemos el sector forestal el sector forestal como ustedes vieron en las presentaciones anteriores tenemos un sector forestal consolidado con un montón de desafíos y dentro de esos desafíos uno puede identificar que hay áreas que son sustantivas para que ese sector forestal y ese desarrollo del sector forestal a nivel nacional sea posible hay unas que abarcan la parte de conservación y protección del bosque todo lo que es producción y manejo tendiendo a la sostenibilidad toda la otra parte que es toda la parte de comercio e industria porque para ello es el desarrollo que nosotros queremos apuntar a nivel nacional y no olvidarnos de los servicios ambientales todo ese componente ambiental que al inicio fue mencionado por el director y por Bufa que entendíamos que hoy en día está sobre la mesa pero que el sector forestal desde hace muchos años en nuestro país ya lo tuvo considerado dentro de su política nacional pero hay otras áreas de fortalecimiento que ahí influyen en ese avance en ese desarrollo del sector que ahí están algunas mencionadas todo lo que es el marco jurídico las políticas hay variables de financiamiento también aspectos estructurales que hacen a la realidad de lo que es en nuestro país y que influyen de sobremanera en el desarrollo forestal y que a su vez el desarrollo forestal tiene una una influencia mayor en el desarrollo país por ejemplo es decir ustedes han visto lo que ha sido la distribución de las plantaciones lo que son las proyecciones y eso apunta a que sea un sector y está siendo un sector sumamente importante para lo que es los sistemas productivos y el enfoque a nivel comercial y que eso redunde obviamente en un beneficio a nivel social laboral que es lo que el país siempre se apunta todo eso se tiene que dar dentro de una gestión sostenible de los bosques esto está claro y el sector forestal como yo les mencionaba fue pionero en crear el primer código nacional de buenas prácticas que fue en el año 2004 y fue una una acción también de trabajo institucional en la cual el sector privado el estado las instituciones públicas las agremiaciones y la academia se pusieron a elaborar ese código es decir que el sector forestal ya contemplaba en su momento diferentes factores ambientales y que se tenían que estar sobre la mesa para ser realmente pujante a nivel nacional después se creó el estándar de manejo forestal sostenible UNIT que fue en el año 2014 que fue actualizado en el año 2020 también como una herramienta más de certificación y lo que no es menor es la superficie forestal certificada por organismos internacionales que son FCC y PFC que eso ha ido incrementando a nivel nacional y que gran mayoría de las superficies de nuestro país tienen dobles certificaciones estas certificaciones internacionales obviamente que tocan aspectos ambientales sociales y económicos y que hacen que nuestra madera nuestro producto a nivel internacional tenga un nicho de colocación y sea realmente diferenciado a nivel internacional por lo tanto todos los temas ambientales que hoy como les mencionaba están sobre la mesa y están siendo foco en el sector forestal bueno el sector forestal ya en su momento los tenía previsto obviamente que son factibles de mejora es decir nosotros hemos avanzado en investigaciones hay mercados que son cada vez más exigentes y eso hace que nosotros tengamos que obviamente avanzar en el manejo sostenible de nuestros bosques ¿cuál es el marco legal que nos nuclea específicamente en la protección sanitaria? bueno ya data del año 1911 cuando se crea lo que es ahora la Dirección General de Servicios Agrícolas que era la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria es la Policía Sanitaria del país para proteger la sanidad vegetal y específicamente en la creación de la ley forestal en el 87 hay un artículo especial que es el artículo 28 en el cual nos compete el velar por la conservación de ese patrimonio forestal y frente a diferentes agentes de daño nuestra división trabaja estos aspectos nosotros tenemos una instancia de denuncia fitosanitaria que nosotros damos respuesta a nivel tanto técnica como en forma también coordinada con otras instituciones como por ejemplo servicios agrícolas y que bueno en ese marco general trabajamos no menor es todo lo que es el marco legal no se asusten con la cantidad de información pero yo quise resaltar el marco legal los principales articulados y decretos en lo que es la protección contra incendios forestales acá nuestros técnicos de la Dirección Nacional de Bomberos lo tienen muy claro que están presentes aquí todo lo que es el articulado y tratar de ordenar las plantaciones forestales todas las exigencias que hay desde el punto de vista de las distancias a caminos públicos carreteras vía férreas que deben estar cumpliendo como protección así como las distancias a bosque nativo qué sucede cuando hay incumplimientos y qué decretos son los que son utilizados para ello y algo que compete directamente en la dirección forestal es que cada proyecto forestal debe contar con un plan de protección contra incendios por lo tanto eso es un área de fiscalización y de control que nosotros realizamos anualmente y ahora mencionar también el decreto 436 barra 07 que fue modificado este año adelantando las fechas de prohibición de quemas desde el primero de noviembre cada año hasta la segunda quincena de abril esto no es menor es decir nosotros tenemos y lo están viendo en la prensa ya han empezado a haber problemas con incendios generados en lugares de los cuales no tienen manejo casi escaso y eso favorece todo lo que es la aparición de incendios y genera todo un esfuerzo por parte de las instituciones fundamentalmente de bomberos para hacer frente a ello con lo que repercute desde el punto de vista también económico y una cosa no menor que nosotros queríamos mencionar es que en la última ley del presupuesto a iniciativa de la dirección forestal se realizó una sustitución del artículo 20 del código rural esto era un objetivo que nosotros teníamos porque habían algunas interpretaciones que no eran claras para el tema de la fiscalización a la distancia de plantaciones a vías férreas caminos y rutas quedando con esta modificación ya fijada a 12 metros por lo cual eso garantiza y no dan garantiza tanto la acción como la fiscalización como yo les mencionaba cuáles son las actividades que nosotros realizamos a nivel de la división realizamos inspecciones de campo trabajamos también levantando datos en el marco del inventario forestal nacional hacemos toda la fiscalización del cumplimiento de los planes de prevención de incendios se realiza monitoreo de plagas trabajamos con las instituciones de dirección de bomberos con el SINAE en el tema de estadísticas de incendio y respondemos a denuncias fitosanitarias todas estas actividades están enmarcadas en una acción conjunta y coordinada con diferentes instituciones y es así que en esa coordinación ahí ven algunas de las instituciones en las cuales trabajamos con el sector privado la sociedad de productores forestales es una de las organizaciones en las cuales nosotros tenemos desde hace mucho tiempo un trabajo conjunto en diferentes áreas todo lo que es las instituciones de investigación en línea la universidad de la república el LATU la UTEC en diferentes ámbitos en diferentes temas y lo que es el sector público a través del SINAE bomberos el ministerio de ambiente y en OMED que me faltó ahí pero también es otra de las instituciones en las cuales venimos trabajando varias acciones ¿en qué ámbito se dan esas coordinaciones institucionales? las más destacadas a mencionar son a nivel nacional el SECOP es un comité de coordinación en materia de plagas y enfermedades forestales fue creado en el año 2001 está presidido por la dirección forestal y lo integran servicios agrícolas el IÑA y la sociedad de productores forestales es un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo en forma coordinada y que hemos ido avanzando bastante en muchas de las metas que nos hemos planteado el otro ámbito de coordinación institucional es el comité de exóticas invasoras este comité lo diría ambiente y trabaja también en servicios agrícolas el IÑA el Ministerio de Transporte y puntualmente la dirección forestal lidera el subgrupo de leñosas y pastizales trabajando fuertemente en todo lo que es últimamente los análisis de riesgo de especies invasoras en trabajos de estadística de información y de base de datos para empezar a hacer foco principalmente también a nivel nacional y regional se trabaja en un comité de recursos fitogenéticos conformado también por representantes de varias instituciones donde está el Ministerio de Ambiente UDELAR, OPP y ONG se trabaja en un grupo que fue creado este año institucional ad hoc para trabajar el tema de incendios forestales que se han planteado dos instancias fuertes de trabajo que es todas las campañas de sensibilización y el tema de estadísticas forestales que creemos que el año que viene vamos a trabajar y a profundizar en las coordinaciones y también en un grupo institucional que se formó para los temas de bioeconomía sostenible cuando el Ministerio de Ganadería elaboró su estrategia nacional de bioeconomía que no es un tema menor es un tema que a nivel internacional ha empezado a estar sobre la mesa y de la cual la bioeconomía obviamente está muy enrabada con la sostenibilidad y con la economía circular es un tema que se viene muy fuertemente y el sector forestal ha sido una de las cadenas prioritarias y seleccionadas dentro de esas tres estrategias nacional a nivel regional todos estos trabajos obviamente que necesitan la colaboración de la región compartimos nuestra base forestal muy común con nuestros hermanos argentinos brasileños también con Chile y con Paraguay por lo tanto todos los temas de sanidad forestal las plagas no no tienen fronteras por lo tanto el trabajo colectivo de fortalecimiento tanto de lo que es el monitoreo como el tema de vigilancia y de control biológico son importantísimas también en una red regional por el tema de incendios forestales en América del Sur que también ha trabajado muy bien un montón de temas y de problemática a nivel de la región y todo lo que es el grupo técnico asesor del proceso de Montreal que el proceso de Montreal saben muy bien es nosotros estamos somos signatados signatarios como Uruguay en ese proceso del cual recaba información de criterios indicadores de sostenibilidad a nivel internacional y que también son reportados por dirección forestal para no aburrir mucho pongo fotos de todas las actividades de sanidad forestal acá las que se realizan anualmente todo lo que es el monitorío nacional de escarabajos de cortezas son plagas que afectan fundamentalmente a plantaciones de pino y últimamente hemos encontrado especies afectando al eucaliptus todo lo que son prospecciones fitosanitarias en las plantaciones tanto en los proyectos que realizamos a campo en las inspecciones así como dentro del inventario forestal nacional también realizamos actividades en el marco del comité en las jornadas de sanidad forestal en viveros forestales en esas actividades es una integración entre lo que es el sector público la academia es decir los proyectos de investigación y la problemática de los propios productores y eso entendemos que es una herramienta fundamental para lo que es el control sanitario y la vigilancia fitosanitaria en nuestro país como objetivo principal que se nos planteó a nivel del SECOP desde el año 2012 nosotros tenemos una estrategia nacional para la salud y vitalidad de los bosques plantados que fue acordada y elaborada con todos los integrantes del comité y uno de los lineamientos estratégicos que teníamos y prioritarios era la creación de un sistema nacional de vigilancia fitosanitaria forestal bueno en este periodo desde el año pasado y este hemos estado elaborando los documentos y toda la información técnica necesaria y organizando y proyectando lo que debería ser ese sistema de vigilancia fitosanitaria y en la cual hemos tenido grandes avances y también hemos tenido una gran colaboración de lo que es el consorcio forestal como ustedes saben el consorcio forestal está integrado por la sociedad de proteínas forestales latitud y el iña y en ese sentido el consorcio ha impulsado el desarrollo y contratado un servicio para generar una plataforma informática que esperamos el año que viene este periodo de verano ya la pondremos en práctica y esperemos el año que viene poder estar dando el lanzamiento entendemos que esto es un hito para lo que es la vigilancia fitosanitaria a nivel nacional el contar con un sistema de vigilancia hace que la información esté nucleada en un mismo lugar se puedan tomar decisiones lo antes posible con la premura que siempre tiene la detección de una nueva plaga a nivel nacional esto no es menor no es solamente cuidando el patrimonio forestal porque obviamente queremos que nuestros bosques crezcan y crezcan sanos y sean altamente productivos sino con las implicancias que esto tiene a nivel de comercio exterior es decir hay una cantidad de trabas que no son arancelarias que están dadas por normas y medidas fitosanitarias que plantean nuestros países a nivel internacional y que si nosotros no contamos con la información para poder hacer frente y por lo menos a dar respuesta a esos problemas fitosanitarios van de la mano una cosa va de la mano con la otra seguimos porque no quiero hacer lo más breve posible acá en el caso de lo que es las actividades en protección y específicamente en los temas de incendios forestales como ya les mencionaba este grupo que se conformó este año estuvo trabajando en dos temas principales que son las campañas de sensibilización para esta temporada se hicieron webinars se hicieron ruedas de prensa se trabajaron en productos que están ahora circulando a nivel de comunicaciones tratando de concientizar sobre la problemática de los incendios y las medidas que se tienen que tomar y el esfuerzo de la ciudadanía en sí porque fundamentalmente es eso los grandes problemas que nosotros tenemos año a año en la temporada son por acciones humanas que no han sido que bueno que no cuentan con capaz que con las herramientas o con los conocimientos o no miden los resultados o la problemática que puede generar realizar un fuego o no hacer una quema controlada o una acción de trabajo puntual y eso genera problemas a nivel nacional se trabaja con se está trabajando con todas las instituciones que están ahí vigentes en el caso de Inumet se está trabajando en el índice de riesgo de incendios a nivel nacional nosotros contábamos con un índice de riesgo internacional y ahora estamos elaborando un índice nacional se está trabajando con el SINAI con bomberos y el resto de las instituciones en mejorar las estadísticas de incendios forestales es decir nosotros necesitamos tener anualmente un número ajustado y realmente ver cuáles fueron las causas cuál fue la superficie quemada para poder después el año siguiente tomar acciones puntuales y prioritarias para evitar esos esfuerzos y lo que es todo el tema de capacitación entrenamiento de personal que lo realiza anualmente la Dirección de Bomberos con el apoyo del SINAI es una foto tomada en Santa Tareza cuando se realizan las capacitaciones de los zafrales y bueno ahí hay un esfuerzo muy fuerte también con el Ministerio de Defensa Otro factor que tenemos sobre la mesa y en el cual nosotros trabajamos fuertemente para lo que es la conservación y la protección de nuestros bosques es todo el tema de control de invasoras como yo les mencionaba hay un comité de especies exóticas invasoras que se trabaja fuertemente hace muchos años acá yo les muestro las actividades que se realizaron este año que Dirección Forestal participó tenemos hay un proyecto de facultad de aeronomía en Sierras del Este en La Valleja existen también hicimos asesorías técnicas en el área protegida de Sierra de Ríos en Paso Centurión para trabajar con la Intendencia de Cerro Largo también estamos con un proyecto piloto del comité en Potrero Grande en Rocha donde el cual comprometimos a productores de la zona y la Intendencia de Rocha está muy afín a poder empezar a hacer pequeñas contribuciones a asesorar y controlar y por lo menos dar asistencia técnica en el manejo y en el controlor de estas especies aquí son fotos de Tojo pero es decir hay acciones mayores también de otras instituciones y de otras también instituciones de investigación que trabajan otras especies también invasoras y de la cual es importante empezar a controlar para conservar nuestro bosque nativo en una calidad y con una biodiversidad que es la que nosotros queremos contar en ese afán de poder contribuir a lo que es la conservación y lo que es la conservación principalmente de nuestro bosque nativo y de la biodiversidad y los recursos fitogenéticos la edición forestal cuenta con un centro de germoplasma y vivero en Toledo nuestro accionar es fundamentalmente se cuenta con un banco de germoplasma donde se cuenta con material reproductivo de especies arbóreas que en los últimos años ha tenido un foco especial en lo que es la conservación de material genético nativo y así como también la producción de plantas es decir ese vivero fue el primer vivero de producción de plantas del país creado en 1911 y que mantiene sus funciones hasta la fecha y de la cual también nuestra producción ha dado un vuelco para obviamente atender a lo que es las necesidades que son de rehabilitación y reforestación apuntando a hacer un manejo de esos bosques nativos degradados de los cuales entendemos son fundamentales hoy en día a nivel nacional algunos números de los que hemos trabajado bueno cuáles son las actividades principales de ese centro primero se identifican los bosques semilleros es decir por diferentes zonas ecológicas existe un protocolo en el cual se identifican esos bosques semilleros identificados como con material genético de relevancia para su cosecha se realizan ensayos en el laboratorio con test de humedad y germinación por el momento nosotros contamos con unas 50 especies nativas de un total de 125 especies que maneja el centro la idea es ir cada vez más aumentando ese volumen este año tuvimos la pandemia y las y diferentes situaciones fueron dando que este año no haya sido un año muy fuerte en colecta de semillas pero bueno la idea es que esto ir apuntando a más y teniendo una base de material genético cada vez mayor y con diversidad de especies estas semillas y estas plantas que nosotros producimos a nivel del vivero son para venta público en general se realizan donaciones se trabaja en actividades se colabora con actividades como iniciativas a nivel nacional por ejemplo la plantatón este año nosotros colaboramos con varias de las especies y de las plantaciones que se realizaron a nivel nacional así como cualquier iniciativa de ONGs o intendencias departamentales que quieren realizar una acción de restauración o de implantación de especies forestales a nivel nacional y específicamente de nativas nosotros realizamos esa gestión esa actividad y bueno y uno también de los puntos a que nosotros queremos potenciar es en algún momento instalar en el periodo del vivero huertos semilleros para nosotros poder facilitar el tema del acceso y la colecta de semillas y empezar a asegurar ese material genético éxito a nivel nacional por último y no menor quería hacer mención a cómo el sector forestal y ha empezado a buscar otras líneas de asociaciones con otros rubros productivos ya lo hacía desde hace muchos años porque la asociación ganado o bosque está desde hace muchos años y con nuestro bosque nativo aún más pero de un tiempo a esta parte se han dado una cantidad de circunstancias y de fomentos a nivel nacional que ha hecho que los sistemas silvopastoriles estén sobre la mesa y bueno la dirección forestal el año pasado trabajó en un proyecto de definición y caracterización y cuantificación del área de bajos sistemas silvopastoriles esto fue un trabajo que se realizó con un equipo técnico de consultoría liderado por Luis Sancho con equipos técnicos de la dirección forestal cambio climático del Ministerio de Ambiente y gracias al programa de Naciones Unidas del PNUD trabajó fuertemente en ese trabajo la División de Evaluación e Información y colaboramos nosotros desde nuestra área allí se definió una definición única y consensuada de lo que entendíamos nosotros a nivel nacional como que como debíamos definir los sistemas silvopastoriles y bueno ahí llegamos a que es una integración de labores ganado y pasturas que interactúan en forma armónica y en base a ello ya que tenemos contamos con una definición y bueno y sabemos o por lo menos muchas de las instituciones que trabajamos los temas tanto forestales de diferentes ámbitos creemos que ese es un área y una línea de desarrollo del sector forestal y ganadero fuerte que se debe impulsar a nivel nacional por todos los beneficios que eso tiene desde el punto de vista de lo que es balance del carbono el tema manejos y potencialidades a nivel nacional bienestar animal es decir hay una cantidad de factores de los cuales son favorecidos por los sistemas silvopastoriles pero no quería dejar pasar dos instancias muy fuertes que se desencadenaron en este año que fueron la creación de la sociedad uruguaya de silvopastoreo que estuvimos hace unas semanas en Tacuarembó de la cual hay un esfuerzo de instituciones de productores de instituciones de la academia el plan agropecuario INEA y dirección forestal apoya está apoyando en esa en esa en esa iniciativa que se está creando y no menor es las gestiones que realizó la dirección forestal ante la mesa de ganadería en campo natural que es un ámbito que ustedes conocen a nivel del ministerio de ganadería que trabaja todos los temas de ganadería y que nosotros como dirección forestal a partir de febrero del año que viene vamos a empezar a trabajar en un subgrupo destinado específicamente a los temas de silvopastoreo y de montes de abrigo y sombra para también acompañar este proceso de desarrollo de impulso que también tiene muchos de los objetivos comunes con la sociedad y por lo tanto es un acompañamiento en lo que es las iniciativas desde la parte productiva desde la parte académica y pretendemos que desde el punto de vista institucional debemos acompañar así que espero no haberlos aburrido mucho estoy a disposición para cualquier consulta y bueno gracias muy bien muchas gracias Patricia si no hay ninguna consulta les contamos porque también estuvo excelente les contamos que toda la actividad todas las exposiciones han sido registradas así que a la brevedad van a estar disponibles en el canal de YouTube MGP Uruguay y también va a haber información en la web del ministerio de nuestra parte agradecerles el habernos acompañado y los invitamos nuevamente a compartir un café ah va a ser un cierre bueno muy bien primero que nada agradecer a las tres divisiones las presentaciones la evaluación información a gestión de bosque y a manejo sostenible acá tienen el panorama de lo que está haciendo la dirección forestal en lo que hace a producción en lo que hace a conservación del ambiente en lo que hace a conservación del bosque nativo y en lo que hace también a la a la producción conjunta con la agropecuaria silvopastoreo silvopastoreo en bosque nativo silvopastoreo en bosque plantado y que va a ser una de las llaves de futuro importantes en el desarrollo forestal por último quiero agradecer a todos los equipos a toda la gente y como decía hoy al principio el trabajo forestal es de largo plazo este también merece un recuerdo este nuestro antecesor director forestal Pedro Sust que que faleció este año y que merece su recuerdo su respeto y que por supuesto que lo extrañamos ¿sí? muchas gracias bueno ahora sí entonces no hay más nada que agregar muchas gracias por habernos acompañado gracias gracias gracias